Ediciones Arrebol presenta su colección, noticias que son cuentos. No quiero este collar. Autora, Evelyn Cordero. Ilustradora, Catalina Favar. Indonesia es una isla con múltiples animales. Serpientes, peces, tortugas juegan en sus manglares. Pero llama la atención, un cocodrilo singular. Tiene una llanta en su cuello. ¿Quién se la podrá sacar? Ofrecen una recompensa a una persona valiente que lo libere y comprenda lo mal que eso se siente. Los animales no entienden por qué hay tanta basura rodeando todo su ambiente. Les parece una locura. Nos piden que los miremos, no seamos indiferentes. Cuidando lo que votamos, hagámonos más conscientes. ¿Te gustó el cuento? Ahora sorpréndete con la noticia. Y revisa nuestros otros títulos de la colección, noticias que son cuentos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias por ver el video!